Hola, buenas tardes chicos, todos juntos, porque hoy vamos a conseguir un precio gratis Para conseguir un precio gratis, tenemos que ir a este juego, pero deje de seguir el video Bueno pues chicos, ya está chicos, ahora si vamos a hacer este juego, lo que tienes que hacer es ir para la fecha Pero bueno, vamos a seguir le damos a la e bueno pues para acá, con la presentación de la patria, obviamente ya le damos alguna vez más obviamente ustedes le damos alguna vez más oye, costumbre y ya le damos alguna vez más muy fácilmente así que esto es de todo espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo video bye